Comadrita, comadrita Comadrita, comadrita Comadrita, comadrita Comadrita, comadrita Comay, si así está su compay, su compay ya está en sabor Le digo que esta rumba se puró, puró Comay, pero comay, comay Vamos a gozar con la rumba, oye Como esta no hay ninguna, y esta es la rumba de todos La rumba es la Navidad, que en Puerto Rico son novedades Comay, 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 comay Oye, para la rumba ahora, si de gozar llegó la hora Comay, 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 comay Camine que la rumba es buena Comay Comay, comay Allá viene la palanda, y nos traen un gasartito Pero esta noche, noche buena, pero se tiene que poner bonito Comay, 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 comay Comay, 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 comay Comay, comay, comay Comay, comay, comay Oye, que rumba, comay ¡Eh, chavón! Comay, Comay, Comay Esta noche es pa' gozar Y todo el mundo quiere gozar de la noche buena Pero Comay, 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 Comay Ahora que estamos en salsa Vamos a gozar con la lumba buena Y mira mi Comay Hace rato me pidió que yo viniera a la lumba Y aquí está su Comay, Comay Para que goce Comay ¡Eh, chavón! Comay 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 Comay